Este es el profesor con un diferente estilo Cambie fuera Yo soy la máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Todo aquel que a mí me ha escuchado por fuerza tiene que parar Para ver que me ven caminar hacia el micrófono a rapear Saben que voy a lo que voy, a lo que voy, no vengo a jugar Y toda la rima que tenga en la mente yo la voy a soltar Yo soy la máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Si lo seleccionan por letra yo sería la letra A Si lo hicieran por número siempre de número uno voy a estar Si hubiera llegado boxea sería campeón mundial Entre los mejores siempre me vas a encontrar Porque más de un millón de palabras yo puedo conjugar No me tengo que esforzar solo una vez parpadear Así que te puedes poner a pensar lo que podría pasar Si más de un millón de veces yo llego a parpadear Siempre recto en nunca haciéndolo incorrecto Me verás no soy perfecto pero todos los días yo trato de mejorar Mi manera de ser para una mejor vida Llevar y en par con Dios siempre estar Yo soy la máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina El curso perfecto siempre habría de llevar Si alguna vez en la vida hubiera llegado a navegar Solo aquel que a mi real me desconoce de mí puede hablar Y mal de mí ninguno podrá yo te lo puedo asegurar Complejo de locomotora tengo cuando me oyes a hablar Sueno como una ametralladora cuando me oyes rimar Mientras haya más gente donde me tengo que presentar Con mucho más ánimo y confianza yo saldré a rimar Yo siento que pierdo el tiempo cuando trato de imitar A otra persona en este negocio para la cima alcanzar En cambio no puedo yo comprender a aquellos que en la cima están Y aún están en la cima tienen que imitar A la máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Si una conversación conmigo te quiere entablar Los seis dígitos de mi teléfono usted debe de marcar Si me necesitan con mucha más rapidez localizar Marca 911 que ellos se encargarán El número de mi casa yo se lo puedo a usted dar Solo me lo tiene que pedir y con gusto yo se lo voy a dictar Pero si tú no tienes nada bueno de qué hablar Todos los dientes le voy a sacar para que aprenda a respetar A la máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Todo aquel que a mí me ha escuchado man por fuerza tiene que parar Cada vez que me ven caminar hacia el micrófono a rapear Saben que voy a lo que voy a lo que voy No vengo a jugar y todas las rimas que tenga en la mente Yo las voy a soltar Yo soy la máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Máquina, 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 máquina Cuando rimo soy como una máquina Si lo seleccionan por letra yo sería la letra A ¡Flash it!